Reducir la contaminación del aire es una tarea que une a la física con la química a una escala 25.000 veces más pequeña que el diámetro de un cabello. En este diminuto mundo, los metales pueden eliminar contaminantes o permitir la obtención de combustibles limpios. Esto es Física en Femenino con Gabriela Díaz Guerrero. Utilizar la física y la química para entender el comportamiento de los materiales a partir de sus reacciones químicas a escala nanométrica. Gabriela Díaz Guerrero es investigadora del Departamento de Física Química del Instituto de Física de la UNAM desde 1985. Estudió la licenciatura en Química en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La maestría en Química en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Finalmente, el doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad Louis Pasteur en Estrasburgo, Francia. Sus investigaciones más recientes se enfocan en el estudio a la escala nanométrica de la actividad química y la estructura física de algunos materiales, los catalizadores. El objetivo de Gabriela Díaz al estudiar materiales a escalas tan pequeñas es mejorar la eficiencia de los catalizadores para producir con ellos energía limpia y renovable. Para entender su trabajo, echemos un ojo a la ciencia de los catalizadores. Lo que vemos aquí no son juegos distintos. En realidad es el mismo juego mecánico en condiciones distintas. Al final del recorrido, uno de los carritos llegará primero porque tiene un elemento que acelera su marcha, un catalizador. Un catalizador es un material que incrementa la rapidez con la que ocurre una reacción química. El objetivo de la investigadora de Lifunan es desarrollar catalizadores más eficientes, es decir, que puedan acelerar la reacción química utilizando la menor energía posible. Aquí nuestras reacciones químicas son el carrito 1 y el carrito 2. En ambos casos las reacciones químicas van a ocurrir, pero la diferencia entre ellas es la rapidez a la que lo harán. Como vemos en el primer caso, la colina es más pronunciada o más alta, por lo que el carrito que avanza sobre ella hace más esfuerzo y requiere más energía para subir. Por eso tarda más en terminar el trayecto. Y en el segundo caso, aunque hay más ascensos, el proceso es más rápido porque son más bajos, por lo tanto el carrito requiere menos energía para terminar el recorrido. Tal como ocurriría con una reacción química si le añadimos un catalizador. Las dos curvas o colinas representan la energía de activación, o sea, la energía mínima para que se lleve a cabo una reacción química. Si movemos estas montañas rusas a un plano cartesiano, entonces veríamos que al eje X le corresponde el progreso de la reacción química y al eje Y la energía utilizada. Entonces la energía de activación es la diferencia entre el estado inicial y el punto máximo de la transformación de la reacción química. Y sí, cuando decimos transformación, hablamos de la obtención de productos, o sea, compuestos distintos a los que originalmente subieron al juego, los reactivos. Así que para la investigadora, los catalizadores no solo aceleran las reacciones químicas de manera más eficiente, con menos energía, sino también transforman las sustancias iniciales en otras menos contaminantes, o en productos de alto valor agregado. Es decir, que sean innovadoras tanto en su producción como en su uso. Y bien, ¿cómo es que sucede esta transformación? Para entenderlo, hay que apelar a la investigación básica como la que hace Gabriela Díaz. Ella estudia catalizadores compuestos de nanopartículas de metales como platino y paladio, y estas nanopartículas son depositadas en la superficie de un óxido. Estos catalizadores se denominan catalizadores soportados, y los encontramos en los convertidores catalíticos de los escapes de los automóviles, los cuales transforman los gases que salen del motor, disminuyendo así las emisiones contaminantes. Con este tipo de catalizador se puede transformar aceleradamente un alcohol en hidrógeno, una sustancia que puede utilizarse como energía para echar a andar un auto o producir electricidad. El juego comienza cuando sube al carrito un alcohol como el etanol, de uso tan común que podemos encontrarlo en el gel antibacterial. Una vez que también sube el catalizador, a lo largo del proceso químico, las moléculas del etanol se fijarán en la superficie del catalizador porque es ahí donde se encuentran las nanopartículas metálicas y éstas romperán los enlaces del etanol para formar nuevos productos como el hidrógeno. Esto podría resolver el gran problema de contaminación del aire que surge principalmente de dos sectores, la producción de electricidad y el transporte. El uso del hidrógeno no generaría gases nocivos como el dióxido de carbono. La desventaja es que las nanopartículas pueden estar constituidas de materiales muy costosos y de poca disponibilidad como el platino. Sin embargo, la investigadora busca alternativas en otros materiales como cobre o níquel o combinaciones de estos materiales para que funcionen como catalizadores. La trayectoria académica de Gabriela Díaz le ha permitido fundar y presidir diversas organizaciones como la Academia de Catálisis y pertenecer a la Academia Mexicana de Ciencias. Además, ha sido una gran formadora de decenas de especialistas en físico-química que hoy aplican su conocimiento, entre otras cosas, a hacer un uso más eficiente de la energía. Esto fue Física en Femenino con Gabriela Díaz Guerrero. Entender la importancia de la catálisis a una escala nanométrica para producir energía limpia y renovable. Física en Femenino con Gabriela Díaz. Física en Femenino con Gabriela Díaz.